La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, yo soy Burgos, y toco el chinte. Yo ponemos la batería. Soy Joe, guitarra. Yo soy Denise y canto. Somos Hello Seahorse. La banda inicia hace 10 años, por iniciativa de Hora de Neta, que tenía unas rolas ahí y estaba buscando una vocalista. Puso un anuncio en MySpace y Denise contestó. Ellos dos, junto a otro amigo, empezaron a hacer la banda en un departamento en el sur de la Ciudad de México. Y a los pocos meses ya entré yo. Y antes de eso, pues, éramos personas normales. Que íbamos a la escuela y teníamos bandas como por diversión. Y ahora nos volvimos que súper anormales. Desde el inicio y hasta el día de hoy, seguimos tocando tanto en lugares muy pequeños, con muy poco sonido, hasta lugares o festivales grandes. Porque, pues, empiezas en tu ciudad, ¿no? Empiezas trabajando en tu ciudad. Empezamos tocando en lugares o muy rascuachos o lugares específicos, puntuales, ¿no? Que tenías que tocar hace diez años. Pero, creo que fuimos muy afortunados que desde muy temprana edad de la banda, se nos empezó a invitar a festivales. Los shows, los conciertos varían, ¿no? O sea, depende también de la ciudad, de cómo te sientes, de muchas cosas que hacen que cada concierto, por más pequeño o grande, pues sea único, porque sólo pasó en ese momento, ¿no? Eso es también un poco lo que a nosotros nos mantiene, ¿no? O sea, haciendo música, pues es el estar vivos, ¿no? A través de la música. Primero grabamos lo que hoy podríamos decir que son demos, digamos, ¿no? De estos como discos donde todavía no entra tal vez un productor, ¿no? Empezamos Orodeneta y yo grabando en su cuarto, con lo que teníamos, con lo que tenía Orodeneta a la disposición. No sé, digo, haciendo lo que para nosotros sonaba bien. Rápidamente pudimos colocarlo en la Ciudad de México, pudimos empezar a hacer que la radio local nos sonara. Y de ahí fuimos, pues, caminando poco a poco. Eso duró unos dos años, más o menos, donde hicimos... Un trope. Ajá, dos como ciertos tipos de demos. Hasta que luego, en un momento, hay como una... pues como una ruptura en la banda. Se sale uno de los músicos que al principio tocaba. Y entonces decidimos trabajar con un productor para hacer ya un disco formal, quizás dar un siguiente paso importante para la banda. Y con ese siguiente paso salió Bestia, que consideramos es nuestro primer... y bueno, el primer LP que sacamos. Es un disco que nos logró posicionar bastante bien. Un disco que sacamos ya con una disquera transnacional. Después de eso, hicimos un segundo, que se llama Lejos no tan lejos. Después, Arunima, que es el tercero. Y bueno, ahorita estamos haciendo otro tipo de salidas de material. Pues ahora estamos lanzando este nuevo material, que es esta colección de cuatro sencillos que se llama Entre Tanto. A la par hay un cortometraje que se compone por cuatro videos que juntos hacen este pequeño corto. Pues yo creo que en realidad estamos muy entusiasmados por estas nuevas dinámicas de trabajar, por poder hacer cosas diferentes y como decía Anís, nunca nos hemos... Nunca nos ha gustado que nos digan qué hacer, ¿no? Y yo creo que las bandas ahora mismo no tienen por qué escuchar o pensar que alguien les va a decir qué hacer, porque nada está comprobado, ¿no? No hay fórmula. No hay una fórmula para salir y tener éxito a lo que le quieras llamar tu éxito, ¿no? Lo que nos gusta hacer es la música, canciones, subirnos a un escenario, compartir el escenario, viajar. Y yo creo que somos muy afortunados de tener la oportunidad de poder hacerlo, de poder venir a ciudades como Zacatecas y promover y tocar, hacer lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, para el futuro yo espero poder seguir haciendo lo que nos llena, lo que nos hace seguir adelante y también esperar que más gente, más artistas, más bandas tengan las mismas oportunidades y puedan seguir adelante. Yo creo que en realidad hay buenas oportunidades, hay buenos foros. Ahora mismo aquí en Zacatecas la iniciativa de este evento, ¿no? De poder compartir el escenario con bandas locales y traer a bandas también de fuera, sobre todo en un escenario, en un ambiente que realmente respeta a las bandas, al artista, que te den las condiciones para sonar bien, ¿no? Es lo más importante que a veces no es tanto si quisieras tener el foro o tal lugar, sino que realmente tengan la oportunidad de sentirte cómodo para poder transmitir lo que quieres hacer y que la gente te pueda escuchar como realmente suenas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y el hecho de que se está dando aquí en Zacatecas, se está dando también en varias ciudades del país, es algo muy sano y espero que se siga dando. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.